Hola, Ana. Hola, Carmen. ¿Qué has comido? A ver, te lo voy a contar, pero lo sabes. Millones de cosas, es un no parar de vibrar. Es que son muchísimas cosas. Mirar el Santoral a mí me parece un mecanismo muy importante para evadir aflicciones y suavizar tormentos de la vida en general. Muchísimas gracias a todas, amigas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!